¿Querés tener una planta de romero? Solo necesitas un gajo así. Un recipiente con orificio, puede ser un pote de plástico, una latita, lo que tengan en casa, hasta una bolsa de teila, dice que las que compramos para el súper, bueno, lo que quieran, y lo llenamos de este sustrato bien liviano para empezar a poner los gajos. Acá tenemos para elegir el gajo. ¿Cómo lo elegimos? Ni muy grueso, muy viejo como este, ni muy nuevo como este, porque no va a agarrar. Tiene que ser un término medio, una estructura bastante fuerte. Lo que hacemos es, yo pelo la parte de abajo, corto un poquito acá, como para que tenga lugar de nuevas raíces, bien nuevo. Si es con una tijera mejor, tiene que ser un corte limpio. Ahí. Y después le saco un poco de parte aérea. Es importante que queden hojas, porque son las que van a hacer la fotosíntesis para el nuevo gajo. Y así, probamos con muchos. Clave, humedecer bien el sustrato. Y probar que el orificio funcione. Este último paso, yo nunca lo hago, pero la teoría dice que deberíamos hacerlo. Es recrear como un invernadero para reproducción, pero solo para esta maceta. Ponemos un nylon, un espalito que no toque en la planta. Y así, creamos este mini invernadero para los nuevos gajos. ¡Gracias! ¡Gracias!